Disclimer. Naruto y sus personajes son propiedad de Masashi Kishimoto. Ari es de Leage of Legend. Todos los derechos reservados. Después de un largo mes de inactividad, la habitación estaba bastante desmejorada con telas de araña y uno que otro canasto de paja típico del viejo oeste que flotaba perezosamente por la habitación, y eso para cierta pelirroja de ojos violetas era imperdonable. ¿Es en serio Tebane? Varios mechones de su larga cabellera parecían que cobraban vida mientras el aura de Shinigami la cubría, nos vamos unos días y mira lo que encontramos. ¿Y dónde están todos Tebane? Según la nota dejada por Yuna-chan. Están investigando el asunto. Tú sabes. Lo concerniente al incidente. Comentó el rubio conocido como Konoha no Kiro y Senko cuya fama indicaba huir a la vista en el libro bingo, tranquilízate Kusina-chan, Kuzunoha ya nos traerá la bolsa de pergaminos. MMMM no lo sé. En lugar de estar con Tsunade en su oficina tenemos que hacer este encargo Tebane. Se enzurruñó la pelirroja con sus brazos cruzados a la altura del pecho, además autora Sama es muy vaga. Mira que dejar de publicar por un mes y no haber escrito nada en todo este tiempo. Me parece una falta de respeto Tebane. Minato solo sonreía nervioso con varias gotas de sudor en su nuca al notar la llegada de una cierta autora con sus ojos en blanco detrás de sus gafas y un aura asesino cubriendo toda la habitación. Los cuatro zorritos detrás de Kuzunoha quien llevaba una bolsa con la inscripción Revious en él. Ella está detrás de mí, ¿verdad Minato Kun Tebane? Minato solo pudo asentir nervioso mientras Kuzina sonreía incomoda por su metedura de pata. Con que soy una vaga. Autora Sama hizo tronar sus dedos incrementando su aura asesina ante la mirada avergonzada de la pelirroja. Bueno, me dirás que es mentira Tebane. Le acusó la Uzumaki con toda intención de intentar librarse con la suya ante la mirada atónita de los zorritos y un Minato negando resignado ante el temperamento explosivo y temerario de su esposa. Luego se queja que Naruto es imprudente. Murmuró el rubio Namikaze. Estás muerta. Autora Sama susurró con voz tétrica. Interrumpimos la transmisión por fallos técnicos. Sin señal de Autora Sama en la habitación, Minato miraba la bolsa de pergaminos con Kuzunoha mientras Kuzina estaba colgada del techo con los otros cuatro zorritos mirándola retorcerse con su boca tapada con un pañuelo. Pero era obvio por su lenguaje corporal que la pelirroja estaba furiosa treta de Autora Sama. Le había advertido a Kuzina que no debía hacer enojar a Autora Sama. Minato suspiró cansado viendo como su esposa le lanzaba miradas afiladas advirtiéndole que debía bajarla. Últimamente Autora Sama no ha estado de un humo tolerable. Por eso Ari Sama ni siquiera se asomó fuera del sello de Inata Sama. Preguntó Kuzunoha viendo los pergaminos de Revieus. ¿Por algo los zorros son astutos? No. Sonrió el rubio Namikaze ante el asentimiento de la kitsune amarilla. Minato Sama. No sería mejor bajar a Kuzina Sama. Preguntó Kikura la zorrita de pelaje café. No creo que sea conveniente Kikura. Has escuchado a Autora Sama. Nada de bajar a Kuzina Sama. Oseremos los siguientes. Le respondió Wakamo la zorrita amarilla de grandes ojos celestes temblando ante la posibilidad de ser colgados como la Uzumaki pelirroja. Aquí Genkuro. Tú empiezas, le entregó Minato un pergamino al zorrito color negro quien sonrió feliz de volver a leer los pergaminos de Revieus. A ver. Me tocó Shion 145, una aclaración sobre el omake anterior. Que ya fue leído por Autora Sama. La verdad ese tema fue asesorada por uno de los colegas de Autora Sama, entonces fue su idea. Aún así, gracias por tus palabras. Ahora me toca a mi. Saltó Kunou, la otra zorrita amarilla contenta de recibir un pergamino de Minato, pertenece a Jorge Rocha uno de los fieles lectores de Autora Sama. Y finalmente ya tienes el nuevo capítulo. Esperamos que lo disfrutes. Te toca Kuzunoa, le entregó Minato un pergamino a la kitsune amarilla quien aceptó encantada. Kuzunoa agradecida por la oportunidad, Minato Sama. Kuzunoa estaba leyendo el largo pergamino que le tocó, ah, pertenece a Zafir 09Y. Gracias Zafir 09 por tus deseos de que sigamos con este segmento. Gritaron al mismo tiempo los cuatro zorritos, ante la mirada divertida de Minato, la sonrisa de Kuzunoa y Kusina aún intentando librarse de la trampa de Autora Sama, y los dulces estuvieron deliciosos. Como Kuzunoa iba diciendo, Autora Sama agradece la recomendación, pero su limitado tiempo le impide hacer varias cosas que meses atrás disfrutaba. Por eso esta nueva periodicidad de publicar un capítulo mensual hasta que pueda solucionar este dilema. Créeme Zafir 09 que a todos nos duele que Autora Sama no pueda seguir escribiendo como antes. No es bloqueo de autor. Porque ella lo tiene claro hasta aproximadamente el capítulo 40 que va a pasar. Es sencillamente falta de tiempo para sentarse a escribir. Complemento la explicación Minato ante el asentimiento de todos los presentes. Luego el rubio exocaje le entregó un pergamino a la zorrita de color café. Gracias Minato Sama. Agradeció Kikura leyendo el pergamino. MMMM pertenece a Fernando 917 y cuestiona sobre el método de revivir a otros personajes. Creo que solo Autora Sama podrá contestar. Creo que no. Minato frunció su ceño al tiempo que ponía su mano en su mentón. Después de todo, con Shodaime y ni Idaime fue un evento fortuito. Y no creo que Hinata-chan y Sasuke-chan permitan que otros ocupen como sacrificio para traer de regreso a sus padres fallecidos. Es cierto. Comento Genkuro sabiendo de cómo era gentil Hinata-sama y jamás aprobaría un método tan sangriento. Ahora me toca finalmente. Wakamo sonrió al recibir el pergamino de Minato y pertenece a Pegasister Heisiken y puedo decir que las sugerencias fueron anotadas. Gracias por tus palabras. Oh vaya, un último pergamino. Minato tenía en su mano el pergamino sobrante, mirando sobre su hombro podía notar las lágrimas de su esposa quien no aguantaba más estar atrapada en el techo, bien. Espero que hayas aprendido la lección y no vuelvas a provocar a Autora Sama. A medida que Minato se acercaba a su esposa comentando, Kusina aceptaba enérgicamente las palabras de su amado, por lo que en un destello, la pelirroja estaba en los brazos del Namikaze. Gracias Minato Kun Tebane y lo besó apasionadamente, tanto que Minato se tambaleó de la emoción, y los demás zorritos y Kuzunoa desviaron su mirada por la estampa tan empalagosa que ofrecían el matrimonio Namikaze barra Uzumaki. Toma. Lee el último. Le entregó Minato el pergamino a su esposa, quien aceptó dócilmente dicho pergamino, leyendo atentamente y frunciendo el ceño a medida que lo iba terminando, ¿qué sucede? Bueno, según recuerdo, este pergamino pertenece a uno de los nuevos colegas de Autora Sama Tebane. Minato leyó también el pergamino para luego sonreír incómodo, no creo que los zorritos le gusten Tebane. ¿Qué pasa? Chillaron los zorritos, desconfiados por las palabras de la pelirroja, Kuzunoa frunció el ceño al ver como Kusina mordía su labio inferior. Verán. A Ares Sama le había gustado como Autora Sama inició su historia. Solo que. Minato se cayó sin saber cómo continuar. Dijo que Inata-chan debía haber hecho unas botas con la piel de Ares cuando la conoció por primera vez Tebane. Terminó Kusina ante la mirada de Shou de horror en los cinco kitsunes. ¿Qué? Mientras los kitsunes empezaban a planear cómo cocinar vivo aquel que había osado sugerir que su querida ama se convirtiera en un artículo de moda. Kusina y Minato miraban si no había más pergaminos. Si desean dejar sus sugerencias, críticas, aclaraciones. Kuzunoa recomienda que lo dejen sus pergaminos en la caja de reviews, que Autora Sama le alegrará ese apoyo de todos ustedes. Ah cierto. Recordé que Autora Sama había dicho que debíamos avisar de una campaña. Comentó Minato ante las miradas de todos, es de parte de su grupo de colegas. Se llama, valora nuestro trabajo, deja un comentario, Kuzunoa pregunta cómo se llama el impulsor de esa idea. Minato solo sonrió nervioso mientras los kitsunes incrementaban su aura de batalla afilando sus miradas. Espero que disfruten el capítulo Tebane. Sonrió incomoda la pelirroja arrastrando lejos a su marido de la furia de los kitsunes, vámonos Minato Kun Tebane. Cap. 17 Sani ni Musubifu odiaba al consejo de ancianos de Taki. Por culpa de ellos siempre fue dejada lejos del pueblo. El único que la visitaba era el ahora líder de la aldea, Shibuki Sama, en su humilde hogar fuera de la aldea. Y ahora estaban en el salón de audiencias para escuchar el reporte del incidente. Su inquilino estaba algo ansioso. No era para menos, la presencia del tal Namikaze Arashi imponía profundo respeto temeroso. Y vaya que tenía por qué. Todo sucedió días atrás con la llegada de Shibuki Sama desde Konoha acompañado de unos shinobi de dicha aldea como escoltas. Todo por los ataques que el maestro de Shibuki Sama perpetraba. Su bien, Fu se mantenía oculta en una parte del bosque desde que su bien quiso asesinarla para extraer a su inquilino de su interior. Había averiguado que el Nanabi era pieza fundamental para obtener el agua del héroe. Cuando Shibuki Sama había llegado hasta su escondite acompañado de los shinobi de Konoha, dos de ellos estaban furiosos al enterarse de las penurias que una pequeña niña tenía que sufrir por ser la Hinchuriki del Nanabi. Uno de ellos, llamado Aburame Shino prácticamente se convirtió en su escolta personal, su forma de tratarla como si fuera de la realeza la había hecho reaccionar de forma tímida y contenida, algo incomún en ella. El Aburame no dejaba de impresionarse con sus Jutsus, y él tenía muy buenos repertorios con sus Kikouchu, quienes prácticamente adoraban el suelo que ella pisaba. Era muy agradable ser tratada con tanto afecto. La Kunoichi Tenten era muy poderosa con sus pergaminos, una verdadera maestra en el uso de herramientas ninjas. Muy carismática y sociable. Pronto ambas muchachas encontraban temas de conversación de típicas Kunoichi. Herramientas ninjas y Jutsus impresionantes. El otro Shinobi era muy silencioso como el Aburame, pero al contrario del usuario de Kikouchu, Yuganeji mantenía una distancia razonable, excepto para entrenar. Y vaya que entrenaron bajo supervisión de la Hounin Sensei del equipo, Yui Kurenai, quien fuera estricta y amable, algo que Fu nunca experimentó con otro que no fuera Shibuki-sama. Y finalmente Namikaze Arashi. El otro Shinobi que se mostró muy indignado por las condiciones en las que vivía la joven Fu. El equipo Genin estaba muy emocionado en poder estar presentes durante la demostración de poder del rubio Namikaze, de quien se decía era el tío del fallecido Yondaime Okage. Namikaze Minato. Sujen no desistió de su plan de obtener al Nanabi, y atacaba con sus esbirros a la joven Hinchuriki, pero pronto se vio superado por el trabajo en equipo del equipo Genin guiado por Kurenai, mientras Arashi derrotó el legendario Mizukiri no Yaiba, un estilo de Kenjutsu muy poderoso de Takigakure usado por Sugien. Y aquí estaban, dando el reporte de dicho incidente, con el agua del héroe intacto, ya que Shibuki no se vio en la necesidad de entregarlo, porque al principio ese era el pedido original del Sensei de Shibuki-sama. Solo que cambio y su objetivo empezó a ser Fu. Bien Shibuki-sama, interesante el reporte. Solo que decepcionante ya que has tenido que recurrir a Konoha para solucionar un asunto interno. Desdeñó uno de los ancianos, el más antiguo llamado Kazuk. Shibuki no pudo evitar reprimir una mueca, siempre era lo mismo con ese trío, pero si el plan de Namikaze funcionara, ya no habrá consejo de ancianos decrépitos. Una cosa más. Fue sorprendente que el renegado Sugien, quien al principio exigía el agua del héroe, desistiera para luego concentrar sus ataques a una residente de nuestra aldea. ¿Cuál residente? Pregunto confuso otro de los consejeros. Estoy hablando de Fu. Señaló Shibuki a la peli verde, quien mantenía su semblante estoico ante los ancianos. Neji, Tenten y Kurena y estaban indignados por el trato que esos ancianos impartían contra la niña, aprendieron a estimarla y ahora sentían como propio los agravios contra la de ojos ámbar. Shino estaba que bullía de coraje con sus Kikouchu exigiendo represalias por el trato a la reina de reinas. Arashi se mantenía con una expresión en blanco, algo que ponía a Fu muy ansiosa. Era como ver a un volcán dormido a punto de hacer una catástrofe sin previo aviso. Por cierto Shibuki, esa niña no debería de estar aquí. El otro anciano ya se estaba tardando en hacer vidente su desagrado con la Hinchuriki. Ella luchó lado a lado con los ninja de Konoha para detener al renegado Sugien. Se merece el tratamiento de heroína de Taki. Expuso Shibuki ya desesperado, siguiendo el plan trazado. Heroína. Han escuchado Kiryu. Torento. Estalló en carcajadas el tal Kazuk. Es obvio que nuestro gran líder ha estado delirando. Desde cuando el arma de Taki se considera heroína siendo que su deber es sacrificarse por su pueblo. Es un arma ninja. Estalló Torento mientras el otro anciano miraba con abierto desprecio a la joven peliverde. He escuchado suficiente. Comenzó Arashi con su instinto asesino cubriendo todo el salón de audiencias, haciendo que los tres ancianos quedarán estáticos, los genin impactados por el despliegue de poder del rubio Namikaze. Kurena ya apenas mantenía su rostro sin emoción, mientras Shibuki y Fu estaban como si estuvieran contemplando a un dios viviente. Con esto ha quedado demostrado el franco desprecio por el gran obsequio dado por Senjua Shirama a Taki Gakure no Sato, el Nanabi debería ser un guardián del manantial del gran árbol. La única forma de refinar el poder del agua del héroe sin los efectos colaterales al usuario era empleando el poder del Nanabi quien debería permanecer cerca del manantial, no lejos de la aldea. Esas eran las condiciones cuando Taki fue fundada, el Nanabi como guardián y refinador del agua del héroe para que pudieran defenderse de las grandes aldeas Shinobi. No un par ya viviendo en el ostracismo. Y ahora con sus testimonios Konoha puede reclamar al Nanabi y su Hinchuriki. Fu estaba conteniéndose de emoción. Shino, en un acto impropio de él, se acercó a la peliverde para tomar con timidez su mano. El clan Aburame reclama a Fu como parte de Konoha, siendo aceptada por el líder del clan como una de sus miembros, teniendo sangre a Aburame en su genealogía. Shino tenía en sus manos un pergaminó que corroboraba dicho reclamo, con sello de su padre Shibi y del Sandaime Okage. Los tres consejeros no sabían cómo responder el reclamo. Prácticamente perdieron a su más valiosa arma ninja con tecnicismos válidos. Lo que el rubio Namikaze les recordó tenía base histórica y teniendo a Shibuki del lado de la Hinchuriki, sólo necesitaban la aprobación del Takikage para que fuera efectivo el reclamo. Otro punto era el reclamo del clan Aburame, que también era válido, siendo que la niña si pertenecía al clan Aburame, una condición irrevocable para ser considerada una Hinchuriki, ya que el Nanabi era un biju tipo insecto, algo que los Aburame tienen mucha relación. Yo Shibuki de Takigakure no Sato apruebo dichos reclamos, que sean efectivos de inmediato. Los tres ancianos empezaron a reclamar enfurecidos, pero Shibuki se impuso callándolos ayudado por la imponente presencia de Arashina Mikaze. Tenten saltó encima de Fu, ambas chillando con alegría mientras salían de aquel salón, seguidas por Neji, Kurena y Shino, quien no soltó la mano de Fu. Más tarde aquel día, Shibuki entregó los papeles a Fu para que ella pudiera ser ciudadana legal de Konoha. Shibuki-sama. Gracias Shibuki-sama por todo Su. La peli verde le dio una profunda reverencia, pero el Takikage la levantó para abrazarla y sollozar en su hombro. Sé feliz Su. Mereces que todo lo bueno te pase. Y no te olvides de Taki. Yo. Fu limpió las lágrimas del muchacho. Si tienes problemas Shibuki-sama, no dudes en llamarme Su. Vendré volando Su, le guiñó Coqueta a Ojiambar con una gran sonrisa, eres mi primer amigo y siempre estarás en mi corazón. Vuelvete muy fuerte Fu. Ay. Así la vio partir el Takikage, quien logró jubilar al trío de ancianos decrépitos con la excusa que su mal manejo de recursos perdieran a la guardiana del manantial del gran árbol, teniendo como consejeros nuevos Hounin quienes ahora tenían la meta de fortalecer Taki a base de entrenamiento y no por el agua del héroe. Yuna corría detrás de Shizune. Estaba muy enfadada. Y Shizune lo sabía. Lo veía por el aspecto de su larga cabellera que ondeaba detrás de ella como lengüetas de fuego infernal. Shizune solo se había dejado convencer porque la pequeña pelirroja había aullado que un gran peligro estaba por estropear el cuidadoso plan orquestado por la ahora Godaime Okage con su compañero Sanin de los sapos. Cuando habían regresado al hotel aquella noche, Tsunade había confesado su encuentro con Orochimaru mientras curaba al joven Uchiha, quien al escuchar que el Sanin de las serpientes quería obtener su Sharingan y usar su cuerpo como recipiente, Sasuke se sintió bastante sucio, y aún más con las burlas de Naruto y Jinata diciendo que ahora tenía a un Sanin como candidato a presidente de sus Fangirls. Broma que solo generó la típica discusión de Tme y Dove, con una Hinata incitando como leña al fuego. Tras esa parte infantil de dicha noche, pasaron planeando qué harían para terminar de vez con la amenaza del tercer Sanin renegado. Yuna estaba muy enfurecida al notar que estuvo tres días fuera de combate y ni siquiera se tomaron la molestia en integrarla al plan. La decepción. La traición hermano. Murmuraba con un aura homicida con toque depresivo, si me convierto en una emo vengadora los voy a culpar. Shizune solo tenía una mueca nerviosa por la actitud de la joven Uzumaki. Sin dudas es una Uzumaki. Orochimaru no veía venir esto. Ni en sus más salvajes sueños había contemplado este escenario. Y se arrepentía en no haber hecho caso a Kabuto y traer refuerzos. Estaba tan seguro que Tsunade habría aceptado su oferta. Parecía que todos sus planes estaban destinados a fracasar. ¿Qué sigue? No obtener el Sharingan de Sasuke-kun. Pero estaba ahí, esquivando los golpes que tanto Hiraiya como Tsunade aplicaban en conjunto para conectar un ataque contra el pálido Sanin de las serpientes. Eres una tonta Tsunade por haber rechazado mi oferta. Serías libre sin tener que ver tu espalda y ahora tienes el descaro de bromear que eres la nueva Godaime. Eres una descarada. Una estúpida. Reclamaba a tiempo que evitaba un puñetazo de forzado con chakra de Tsunade pero la patada de Hiraiya apenas logró atajar con su rodilla ya que tenía sus brazos inutilizados. Admítelo Orochimaru. Nunca has sido el mejor en Taijutsu. Aquí Tsunade procuró deconectar un golpe pero Orochimaru logró esquivar usando a Hiraiya pero este se apartó para realizar otra serie de combos de golpes y patadas rechazadas por Orochimaru quien a duras penas podía manejar sin sus brazos. Ni siquiera estoy sudando. Su nivel es patético para ser considerado Sanin, desdeñó el moreno, pero Hiraiya logró desequilibrarlo con Tsunade conectando una patada en el plexo solar. Solo para que se esfumara en un Kagebushin. Ambos Sanin procuraban con la vista ubicar hasta que Orochimaru salió nuevamente con su espada Kusanagi en su boca reiniciando una nueva serie de ataques contra sus otros dos compañeros. Orochimaru estaba tan frustrado a punto de gritar histérico, incluso el truco de la homofobia de Tsunade le jugó en contra. Ella solo rió diciendo que ese trauma quedó en el pasado. Estaba harto que todos sus planes parecieran que fueran saboteados antes mismo que se pusieran en acción. Tanto Tsunade como Hiraiya procuraban de mantener la pelea a un nivel bajo letal, tenían que capturar a Orochimaru y así obtener información que pudo haber recolectado desde que se convirtió en renegado. Kabuto estaba en problemas. Así de sencillo, cometió el error de subestimar a sus oponentes. Musubi era la primera vez que escuchaba de dicha técnica y tenía un mal tiempo en intentar evitar ser gravemente herido. Aún tenía dificultades por sus Tenketsu que habían sido cerrados por la ex heredera Yuruga, y pensar que la veía tan dócil y débil en los exámenes Chuunin, sin contar esa demoníaca espada que parecía conectarse telepáticamente con la peli azul. Y estaba el Hinchuriki del Kyuubi, con sus cadenas de diamantina tan espectaculares como dictaba su infame reputación, debía admitirlo era más de lo esperado. Y finalmente el Uchiha, quien tenía una mirada totalmente diferente a la vista durante los exámenes Chuunin. Como si algo lo hubiera liberado. Estaba ahora dando un respiro junto de la Yuruga. Naruto estaba en dificultades por su pierna izquierda gravemente lastimada que estaba sanando con el poder del Kyuubi. Inata estaba con su brazo derecho semirisfuncional, algo que Adi ya se estaba encargando en sanar, con sameada en su espalda. Sasuke, quien aparentemente no tenía lesiones serias como la pareja de Hinchuriki, quienes eran más temerarios a causa de sus inquilinos, mordía su labio inferior para luego lanzarse nuevamente al combate seguido por Inata. Kabuto debía aceptar que el Musubi era un verdadero espectáculo para un observador externo, pero siendo el objetivo era el infierno intentar evitar los daños. Era impresionante cuando el Uchiha y la Yuruga armonizaban sus golpes como un espejo reflejado. Pero cuando el Uzumaki entraba en la formación era como ver un caleidoscopio, mucho más difícil de distinguir entre los tres. Naruto lanzó una patada baja con su otra pierna sana mientras Inata intentó dar con un Tenketsu en el plexo solar, ambos golpes no conectaron con Kabuto sonriendo sutilmente, para luego este esbozó una mueca dolorosa por el golpe conectado de Luchia en su costado derecho sacándole el aire. Naruto se apartó llevando a Inata luego que Kabuto logró conectar un golpe haciendo que la pelia azul no sintiera su pierna derecha. Sameada cubrió el escape de la pareja. Sasuke resopló al no conectar su combo de dos puñetazos con el giro patada, saltando lejos de las manos del Irjonin Desertor. Naruto sacó nuevamente sus cadenas desde su espalda, haciendo que estas estén en subterráneo mientras Inata y Sasuke algo recuperados, conducían a Kabuto a la trampa del Kong of Sha. Sasuke y Inata lanzaban similares golpes, uno del estilo Uchiha y el otro Yuruga, no pudiendo conectar, para luego saltar lejos del peligris lanzando una lluvia de Shuriken, todas repelidas por la kuna y que portaba Kabuto. Tanto la Oji Perla como el Uchiha reanudaron su combo Taijutsu para atacar reflejado solo que esta vez Kabuto dio un giro atrapando a la Anjo de su tobillo para luego lanzarla contra Sasuke quien apenas logró amortiguar la caída de su compañera de pelea. Eso fue suficiente para Naruto quien gritando logró al fin atrapar todas las extremidades de Kabuto con sus cadenas naranjas quien maldijo la estrategia del trío. Una vez atrapado ya no consiguió librarse temiendo seriamente por su vida. El grito de Naruto llamó la atención de los Sanin, siendo Orochimaru más impactado por el estado en el que se encontraba Kabuto. Tsunade y Hiraiya también estaban impresionados por el buen desarrollo del trío de adolescentes hasta que se paralizaron al sentir la llegada de la pelirroja menor quien cargaba un aura de batalla que dejaría muy orgullosa a Uzumaki Kusina. Naruto congeló su expresión de asombro al notar la llegada de una acompañada de Shizune. Inata estaba bastante enfadada por la terquera de la hojiceleste. Sasuke tenía fruncido el ceño por la reacción de ambos Hinchuriki, ya Shizune solo sonreía nerviosa. Kabuto estaba pensando a toda velocidad como librarse de las cadenas naranjas pero estaba intrigado por la mirada afilada de la desconocida pelirroja. Porque me han dejado atrás. Les había dicho lo importante que era que yo pudiera alcanzar a Yaku y Kabuto. Es la clave. Yuna has desobedecido y sabrás de las consecuencias cuando terminemos te vallo. La amenaza de Naruto estaba cargada de fuerte influencia de su madre Kusina, quien dentro de Naruto estaba que deseaba salir y dar una lección de obediencia en la terca pelirroja menor preguntándose de donde salía su terquedad, con un minato sonriendo con una mueca de culpabilidad. Tanta fue la indignación de la Uzumaki mayor que una cadena dorada salió de la espalda de Naruto para atrapar a una desprevenida Yuna quien empezó a chillar escandalosamente. Dos tipos de cadenas. Murmuró Orochimaru al notar dos colores de cadenas que salían del cuerpo de Naruto para luego abrir sus ojos entendiendo el secreto del Hinchuriki del Kirubi, reacción no perdida por el Gamasenin. Esto no es bueno. Susurró Jiraiya Atsunade quien también comprendió que su antiguo compañero de lucha había descubierto un secreto muy sensible. Yuna-chan. No deberías estar aquí. Inata se acercó a Yuna con su Byakugan activo, dándole una apariencia bastante tétrica con su dulce voz. Detrás suyo parecía que Semeada quería defender a la pelirroja menor pero optó por quedar bajo perfil. Onegai, susurró Yuna con lágrimas en sus ojos y con voz quebradiza, Yaku-sisan es la clave. Necesito entender los vislumbres y es quien más cercano a ellos estará. Pero Yuna-chan. Se suponía que eso lo harías en Konoha bajo vigilancia Y. Intentó Shizune que la pelirroja reconsiderara la situación. No. Yuna se libró de la cadena dorada de Kusina con sus propias cadenas purpuras para correr hasta donde Kabuto se encontraba atrapado, con su Hogan activado diría las palabras que sellarían un nuevo rumbo para el futuro. ¿Cómo te llamas? Parece que tus heridas ya están mejor. Vivirás aquí a partir de hoy. Así que a partir de hoy seré tu madre. ¿Qué nombre le podríamos poner? Como tienes un casco. ¿Qué tal Kabuto? Una sonrisa. Ahora si podrás respetar la hora. Solo espero que los lentes te queden bien. Lágrimas de agradecimiento. Eres bastante bueno, teniendo en cuenta que no eres Shinobi. ¿Y tú ninjutsu médico? Así que te llamas Kabuto. ¿Eh? ¿Por qué no te haces Shinobi? Serías muy bueno, en serio. Una dolorosa despedida. ¿Por qué Kabuto? Una mujer herida ¿por qué me curas? ¿Quién eres? Dolor en el corazón ¿Quién eres? Un hombre saliendo del agua. Parece que no te has visto bien. Te convertiste en un buen Shinobi. Me acuerdo de ti, Kabuto. Te he estado observando. A ti ya no no. Ven conmigo y te contaré todo lo que quieras saber. ¿Por qué te estaba persiguiendo, o por qué no te reconoció? ¿O no quieres saberlo? Cada vez quieres saber más cosas. Eso está bien. Un laboratorio. La gente no puede escapar del deseo de saber. Por eso viniste. Para ser directos, Raiz decidió librarse de madre y de ti. Porque eran demasiados buenos como espías. Sabían de demasiadas cosas. La información puede tener más poder que las armas. O la técnica más poderosa. Ahora das la impresión de ser muy peligroso. Sin embargo, desde el primer momento se decidió que ustedes terminarían así. Entraba dentro de los planes de que acabasen el uno con el otro. Después que dejaras el orfanato. Danzo le dijo la auténtica razón de que te marchases. Te sacrificaste uniéndote a Raiz para que enviaran dinero al orfanato. Madre rogó para que te liberaran de Raiz. Pero Danzo puso una condición para aceptar su petición. Dentro de unos años le ordenarían matar a un hombre. Por curioso que suene, el objetivo de ese asesinato eras tú. Ya te lo dije, desde el primer momento se trataba de que se mataran mutuamente. Para ello emplearon un truco. A los dos se le asignaron misiones distintas para que no se vieran. A madre se le estuvo informando que estabas bien, mandando fotos de cómo ibas creciendo. No se dio cuenta cuando en las fotos se intercambiaron por otra persona. Y durante un largo tiempo estuvo tiempo a otra persona distinta creyendo que eras tú. Un lavado de cerebro a largo plazo. Es uno de los métodos más comunes en Raiz. Este era el otro Kabuto. Por eso Nono intentó matarte, sin pasarle por la cabeza que fueras tú en realidad. Sino un agente doble, un espía que intentaba traicionar a Konoha. Para no saber nada de ti mismo, lo has comprendido muy bien. Una reacción visceral. Te falta información para poder explicarte. Los lentes, tu nombre, lo que eras de niño. No son auténticas pistas para saber quién eres en realidad. Pero no importa. Si lo que ha habido hasta ahora no te satisface solo debes hallar algo que lo sustituya, una cosa por la otra. Yo también quería saber quién era. Así que fui reuniendo cosas. Tras repetir experimentos y observaciones una tras otra, fui acumulando conocimientos y habilidades dentro de mí mismo. De ese modo he renacido, siempre soy nuevo y perfecto. Y esta vez volví a conseguir algo nuevo. Pero en este caso. Eres tú. Si quieres saber qué eres, reúne información, y todo lo que hay en este mundo, seguramente podrás conseguirlo. Entiendo tu talento mejor que nadie. Así que sería un desperdicio matarte. Al contrario de Raiz que procura eliminar el yo, mi organización busca sacar lo que somos en verdad. En Otogakure no Sato, este laboratorio lo he preparado para ti. Ahora tú y yo abandonaremos a Raiz de Konoha. Me convertiré en tu superior, en tu hermano, en tu padre. Yo te protegeré de Danzo. Tendrás una nueva historia personal. Fuiste rescatado y criado por el capitán de un equipo médico en la batalla del paso de las campanillas. Cuando vuelvas, tú mismo vas a asumir el puesto de capitán, actuando como el hijo adoptivo de Yaku, sino no, la médico. Hoy renacerás como Yaku y Kabuto. Yo soy Orochi Maru, si quieres saber quién eres, vamos, ven a mi lado. Kabuto gritó enloquecido al tiempo que Yuna caía desmayada en el suelo tras un grito agónico mientras el brillo de sus ojos se apagaba. Sasuke y Shizune consiguieron atraparla y sacarla lejos del combate. Con la distracción por el estado de Yuna, Naruto descuidó al atrapado Kabuto, quien aprovechó y se escapó para estar al lado de Orochi Maru. Hinata llegó junto a Naruto tomando su mano, ambos con mucha congoja al notar la mirada depredadora de Orochi Maru por su amiga pelirroja. ¿En qué estaba pensando esa mocosa para rebelarse ante Orochi Maru? Susurró Tsunade con varios jigs furiosos en su frente, más aún al notar la mirada anhelante de Orochi Maru, no solo querrá a Luchiya sino ahora Yuna-chan está en peligro. ¿Crees que no lo sé? Hiraiya murmuró con evidente impotencia al saber que ahora Yuna tendría siempre una diana en su espalda por un descuido de ambos Shani. Esa niña. No es de Konoha. Orochi Maru gozaba como si la navidad se hubiera adelantado, por poco no soltó gemidos de excitación, una usuaria de un doujutsu muy singular al alcance de sus manos, tiene un doujutsu muy peculiar. ¿Dónde la encontraron? ¿La tenían muy escondida, eh Hiraiya? Hiraiya reprimió una mueca despectiva. Ahora más que nunca debían atrapar a Orochi Maru antes que se le ocurriera escapar para poder compartir con todos el secreto de Chibi Yuna. Kabuto estaba al lado de su maestro pero su rumor era en demasía complicado de calibrarlo. Orochi Maru, quien no perdió el detalle, solo le extendió el brazo y mecánicamente Kabuto realizó los pasos para una invocación. Tsunade y Hiraiya imitaron al Sanin de las serpientes. Tras el humo, los tres estaban en lo alto de las cabezas de sus respectivos jefes de invocaciones. Orochi Maru. ¿Qué estupidez me has metido esta vez? Ni sueñes que no cobraré este incidente. Manda estaba furioso por verse involucrado en una situación nada agradable teniendo que enfrentarse contra Gamabunta y Katsuyu. Tendrás tus aperitivos si logras derrotar a Hiraiya y Tsunade. Y así podré llevarme a los cuatro mocosos. Había notado Orochi Maru que los cuatro adolescentes tenían unas singularidades que podrían valer fortunas. Por supuesto que su prioridad era el Uchiha, pero si conseguía los otros tres aseguraría el éxito de sus planes y debía a toda costa tenerlos bajo su poder. Hinata y Naruto observaban fascinados por este encuentro épico. Gran cosa. Desdeño a Harry desde el interior de su Hinchuriki, Kurama prestaba atención ante el legendario triple muerto. Minato evaluaba la situación mientras controlaba a Kusina para que no interfiriera en el combate de los Sanin. Suéltame Minato. Aún tengo pendientes con esa serpiente rastrera. No debe escaparse. Sobre mi cadáver que ese pedófilo logrará acercarse a Naruto-chan, Sasuke-chan, Inata-chan y Yuna-chan. Suéltame Tebane. Padre. Dame paciencia para no matar a esta cabeza de tomate, murmuraba fastidiado el 9 colas por el escándalo protagonizado por Kusina. Minato no podía más que intentar calmar a su amada esposa. Volviendo al combate, Hirai ya estaba con una mirada afilada controlando a Orochi Maru, acción imitada por Tsunade. Ya llegó la hora, Bunta. Vaya vaya. Al fin tendré mi cinturón y un par de guantes con piel de serpiente. Comentó Gamabunta sabiendo de antemano gracias a Hirai ya que podría suceder este enfrentamiento. Y debía admitir que estaba bastante eufórico. Gracias por cooperar con nosotros, Katsuyu. Daré mi mejor Tsunade-sama. Gamabunta desenfundó su katana al tiempo que Manda se enroscó en Katsuyu, pero ésta se desintegró al tiempo que Tsunade saltó para continuar su batalla de Taijutsu acompañada de Hirai ya quien fue el primero en sacar a Kabuto del camino de Tsunade para que golpeara a Orochi Maru, pero Kabuto desapareció dejando solo al moreno pálido quien horrorizado al haber sido abandonado por su más fiel subordinado no logró evitar que Tsunade conectara un poderoso puñetazo que lo envió contra un montículo de rocas. Hirai ya no pudo reprimir una mueca de dolor al ver el estado de Orochi Maru. De entre los escombros, ambos Sanin confirmaron lo que advirtió Yuna. Fushitensei, Hirai ya afirmó al notar el rostro de una mujer detrás de una máscara rasgada por el potente puñetazo de Tsunade. Así es. Exclamó muy adolorido Orochi Maru tras hacer un cambio de cuerpo Kabuto idiota. Me has abandonado. Claramente estoy en desventaja. Deberé retirarme decidió mentalmente Orochi Maru al notar a Manda con una espada atravesando su hocico cortesía de Gamabunta, será para la próxima. Esos mocosos me pertenecen y nada podrán hacer para evitarlo. Orochi Maru empezó a quemarse desapareciendo del lugar ante las miradas incrédulas y rabiosas de sus antiguos camaradas. Maldito. Tsunade golpeó el sitio donde desapareció Orochi Maru. Aunque ganaran el combate, cada uno sentía que perdieron algo mucho más significativo. Mantener sus identidades en incógnito. Naruto y Jinata consameada, junto de una acongojada Shizune y un serio Sasuke, veían a una agitada Yuna como si sufriera fiebre repitiendo una misma frase. ¿Qué he hecho? Tsunade estaba preocupada. Yuna llevaba más de 24 horas de fiebre alta tras su uso del Hogan en Kabuto. Los tres adolescentes, Sasuke, Hinata y Naruto, salieron acompañando a Hiraiya para despejar sus mentes. Y probar el musubikareidoscopio como decidieron bautizar al intervenir los tres al mismo tiempo en un combate. Además Minato y Kusina también ayudarían a explotar el máximo potencial de dicha habilidad del Sharingan. Solo era una excusa por toda la preocupación que el trío poseía por el estado de la pelirroja. Estaban aún en Tanzaku porque Shizune había partido en búsqueda de unos ingredientes para ayudar en la mejoría de los síntomas que padecía Yuna mientras Tsunade controlaba la evolución de la pequeña pelirroja. Saneada estaba en una esquina de la cama de la pelirroja menor con un aura depresivo por el estado de la niña. También estaba el asunto de los sellos restrictivos musculares gravitacionales en Naruto. Había estado evaluándolos con ayuda de Hiraiya, Minato y Kusina, por lo que después de Tanzaku debían ir al país de las aguas termales para hacer la recuperación física antes de regresar a Konoha. La verdad para Tsunade era que buscaba excusas para no volver a su aldea natal, no con su abuelo esperándola para cobrar su falta de compromiso. Me pregunto cómo estarán adaptándose a esta era moderna. Ohiichan. Tobiohisan. A pesar de ese pequeño detalle, Tsunade estaba feliz que parte de su familia estaba de regreso, aunque los métodos utilizados no eran los más éticos que digamos. Otsu. Tsuki. Amura. Yuna murmuraba repetidamente dicho nombre, haciendo que Tsunade frunciera el ceño. Cuando Yuna había caído desmayada, y una vez todos reunidos en el hotel, fueron sorprendidos por la pelirroja quien empezó a murmurar dicho nombre con mucho dolor en su voz. Gracias a Ari, por intermedio de Inata-chan, sabían que el tal Otsutsuki. Amura era en verdad el hermano gemelo de Rikudousenin además de ser el ancestro de los Yuga. Cuando Ari terminó su explicación sobre los orígenes de los principales clanes Shinobi, cuando Sasuke supo que uno de sus ancestros fuera el hijo mayor del Rikudousenin, la predicción acertada de Naruto provocó una vez más la típica discusión de ambos adolescentes con el teme barra adobe. Pareciera que a través del duerme vela de Yuna, ella les estaba indicando una solución para su nuevo estado posuso del Hogan. Según Ari debían volver a Konoha e interrogar al líder del clan Yuga de la ubicación de la biblioteca de Amura, siendo que el líder la única persona quien poseía en su conocimiento la ubicación de dicho lugar. Algo que Inata no estaba muy entusiasmada en hacer. Pequeña. Algo aún ocultas ¿no? A Tsunade le parecía muy precipitado la imprudencia demostrada por Yuna durante el incidente con el tal Yakuji Kabuto. Pareciera que la pelirroja vio más de lo que relató y eso ocasionó su desmayo. Y pensar que Danzo había perjudicado a una excelente y leal Kunoichi, y de paso facilitó que un shinobi con un gran potencial cayera bajo el carisma de Orochimaru. Ahora mismo ese chico estaba en un quiebre emocional y eso lo hacía aún más peligroso. Inata estaba sentada en lo alto de un árbol junto de Naruto, ambos en un silencio cómplice. Ella solo acariciaba el dije del Shodaime, prueba de que Tsunade aceptó su derrota ante su amado rubio. Y como este prometió, le entregó el collar que ahora ella llevaba en el cuello con orgullo. Los padres del rubio decidieron ir con Sasuke y Hiraiya de regreso al hotel, principalmente por Kusina quien deseaba saber más de su ahijado no reconocido. Al principio Naruto estalló en celos por ver que Sasuke una vez más pareciera robar toda la atención de su madre, pero Hiraiya le susurró en el oído para que se quedara con Inataime, quien pareciera que estaba muy afectada por la situación de Yuna-chan. Mientras Inata no sabía qué hacer, le dolía ver a su mejor amiga delirando de fiebre, era como un Deharu. Su dulce madre Aname y delirando tras el parto de Anabi. Esos recuerdos estaban grabados en fuego en su memoria, y volver a verlo en Yuna la dejó bastante afectada. Mientras entrenaban el musubi pareciera que sacaba de su mente la imagen superpuesta de su madre en Yuna. Pero una vez fuera del foco de batalla, la impotencia de la espera la mataba. Hasta que Naruto le agarró una mano y la alejó del grupo en dirección del bosque. Una vez que encontraron un frondoso árbol, ambos se sentaron juntos. Inata apoyando su cabeza en el hombro de Naruto, y el rubio sonriendo contento en poder lograr ser una fuente de consuelo para su mejor amiga. La verdad para Naruto, esa denominación de mejor amiga quedaba corta para describir a Inataime. Y más aún al reconocer que sus sentimientos estaban evolucionando a un nivel más allá de amistad. Sentía que Inataime representaba su felicidad. Su sonrisa gentil le hacía sonreír con autenticidad, al escucharla llamarlo Naruto Kun lo llenaba el estómago de mariposas y sentir su pequeña mano en la suya era como ser arropado con una cálida manta. Esa calidez no lo quería perder y con solo ver la mirada triste en sus ojos de luna lo hacía enloquecer de impotencia. Sabes Naruto Kun, Inata murmuró quedamente aún así el rubio la escuchaba atentamente no perdiéndose ningún gesto de la peli azul quien acariciaba el collar del Shodaime, aquí contigo siento como si fuera un santuario, un refugio seguro. Que nada ni nadie me dañará. Por mucho tiempo he estado en la oscuridad pero. Aunque sea poco el tiempo en que hemos convivido. Siento que toda la vida he estado a tu lado. Como si mil vidas atrás siempre he caminado a tu lado. Y no quiero estar lejos de tu compañía. Eres todo para mí. La persona que más he admirado y que hoy puedo decir con el corazón en mi mano que te amo con todo mi ser. Mi alma es tuya Naruto Kun. Tu sonrisa me salvó cuando la más oscura noche me cubría y ahora con tu cálida mano me conforta como una cálida manta en el más frío invierno. Estoy enamorada de ti Naruto Kun desde lo más profundo de mi corazón. Verdaderamente estoy enamorada de ti. Pero Inata dejó de hablar cuando sintió los labios de Naruto en un beso urgente y afectuoso, como si con eso el rubio pudiera transmitir toda la emoción que despertó en él al escuchar la declaración más hermosa dicha por su princesa. Era un bastardo con la mayor estrella de la fortuna al tener en su vida a tan hermoso y puro ángel de la guarda quien siempre lo vio cuando nadie más lo hizo. El beso entre ambos fue tan cargado de sentimientos que ambos no pudieron evitar que cayeran lágrimas de felicidad de sus ojos. Al separarse, ambos sonreían, cielo y luna se encontraban sincronizados con sus latidos enloquecidos de sus propios corazones. Naruto limpiaba delicadamente las mejillas de porcelana de la peli azul, con un sutil sonrojo, gesto imitado por Inata quien acariciaba las marcas de bigotes de su adorado rubio. La sonrisa no podía ser borrada por nada del mundo. Y aunque pareciera que el mundo se cayera en pedazos, ambos, allí en su santuario, se encontraban a salvo. Inata Ime. Como sabes yo siempre. Yo sé que soy bastante insensible. No es tu culpa Naruto Q. Aquí Naruto posó su mano en la boca de Inata. Escucha. Sé que no es mi culpa. Pero. Oír que tú me amas me hace realmente feliz. Siento que puedo alcanzar las estrellas. Es aún mayor porque me da la certeza que yo existo. Toda mi vida quise que me reconocieran y aquí estás tú dándome el mayor regalo Y. Viendo el gran amor que mis padres profesan entre sí. Y aunque aún estoy aprendiendo sobre los matices de estos sentimientos desde que ese sello ha desaparecido. Ahora entiendo finalmente. Yo realmente quiero tu amor Inata Ime. No quiero a nadie más. Quiero sentir tu amor por mí. Quiero esa sensación de querer tu amor. Y te quiero aquí Inata Ime. Que a pesar de que. En este momento estoy feliz. Y muy contento. Mi corazón huele. Esto pasa con el amor verdad Tevayo. Naruto abrazó a Inata quien aún no lograba controlar sus lágrimas. El solo hecho. De que yo te haya dado estos sentimientos. Inata apretaba aún más el abrazo. Me hace increíblemente feliz. Inata Ime. Quiero quedarme contigo. Ahora y para siempre. Hasta que muera. Te amo. Naruto solo se separó lo suficiente para acariciar el rostro de Inata quien radiante sonreía con sus sentimientos brillando en sus ojos perlas. Para ambos volver a fundirse en un beso aún más apasionado que transmitía todo el amor que poseían el uno por el otro. Dentro de Inata. En su paisaje de campo de flores. Ari chillaba como una loca Fangirl con varias serpentinas y globos con las iniciales NH en corazones y muchos otros objetos festivos alusivos a la pareja. Al fin. La kitsune sentía que su trabajo rendía los frutos más sabrosos y ahora ya era inevitable el Tamash noigo. Kurama estaba viendo toda la escena melosa intentando no morir de sobredosis de azúcar en chakra. A quien engañaba estaba bastante feliz que los planes de su adorada kitsune albina estaban rindiendo los resultados más esperados. El futuro se veía prometedor con este nuevo rumbo. Aunque le preocupaba a la chiquilla pelirroja después de todo ella era la clave para evitar la extinción de la obra maestra de su amado padre. Dikudou Senin. Naruto y Inata permanecían abrazados juntos con sus manos enlazadas mirando el atardecer con una alegría sin igual en sus corazones. En la oficina del Okage Namikaze Arata miraba el firmamento ya el atardecer daba paso a la noche escuchaba como Iruzen reía discretamente leyendo un libro de tapa naranja cuyo autor era su discípulo albino. Tenía como tres clones mirando bastante verdes de envidia al original cuando de pronto un sapo mensajero apareció en la ventana de la oficina. Iruzen el original saltó para agarrar el pergamino que se encontraba en la boca del anfibio quien del susto soltó la encomienda para librarse del golpe que el anciano lo iba a dar. Arata solo quedó mirando con una ceja elevada mientras el anciano saltó y leía rápidamente con avidez el mensaje ya teniendo un ceño fruncido para luego tener una mueca como si hubiera chupado un limón muy amargo. Adivino. Rechazó la oferta. Esa niña siempre fue muy astuta. Sabe que será severamente castigada por mi hermano. Comentó algo divertido Arata ante la expresión fatal del anciano Okage. Al contrario. Si aceptó. Pero. Y aquí lloraba con lágrimas de anime y un aura depresivo tardarán el tiempo necesario para que Naruto recupere un 30 a 40 por ciento de su capacidad motora. Dependiendo de la velocidad de sanación del 9 colas tras la liberación de los sellos gravitacionales. Con un suspiro de fastidio Arata dejó de mirar al penoso Okage para volver a ver el firmamento. Cuando se había enterado de cómo ahora funcionaba Konoha tuvo que usar fuerza letal para calmar a su hermano. Para Arashi ver su sueño de una aldea shinobi donde encontrar un refugio seguro y llevar una vida de paz convertirse en una imitación de un feudo sediento de poder y corrupción lo enloqueció. Solo por el joven Naruto no se unió con Menma y Arui para hacer una poda general de todas las ramas podridas de este gran árbol que conformaba Konoha. Y eso le trajo a la memoria su encuentro con aquella particular kunoichi. Flashback no jutsu. Arata estaba frente de la celda de una kunoichi quien poseía mucha espuma en su boca. Y cada vez que una palabra altisonante abandonaba su boca se llenaba de espuma y la muchacha era incansable. Ya me lo había comentado Arui tu persistencia al sello. Y debo decir que estoy impresionado. Tayuya quedó estática con la boca abierta. Sabía quién era. Eres a quien resucitó Orochimaru-sama usando al idiota de Zaku. El infame Senjuto Birama. Desdeñó la pelifuscia con un tono de voz ronco por tener la boca siempre llena de jabón. Perdiendo su enje, el albino niida y me quedó mirando detenidamente a la kunoichi quien ya se sentía algo incómoda por su inspección. ¿Qué? ¿Qué me miras? Eres un depravado que goza con tener una mujer encadenada. Se burló la kunoichi pero quedó paralizada ante la sonrisa divertida del albino de ojos rojos. Vaya vaya. Eres muy observadora. La sonrisa del Senju solo hizo que la muchacha abriera sus ojos impactados al notar que el gran niida y meokaje tenía fetiches algo extremos. Tienes el tono casi correcto de pelo. Solo que tus ojos marrones. Da. La verdad. No he venido a eso. Tayu ya no perdía el detalle de cómo el albino se acomodaba en sentarse frente de ella. Mira mocosa. Ni idea tengo de lo que hayas pasado para adquirir tu vocabulario. Pero debo decirte que Komabuesan estaría bastante afectado que su heredera sea tan deslenguada. Fue uno de los mejores y más respetados flautistas de la corte Uzumaki y un gran amigo. No sabes lo mucho que he lamentado su muerte y griega. Lo ha lamentado. Eso es nuevo. Murmuró bastante desdeñosa la kunoichi. Tú no sabes nada. Toda mi vida mi padre y yo hemos vivido pacíficamente en un pueblito en el país de los campos de arroz. Mi padre. Lágrimas brillaron en los ojos marrones pero permanecieron retenidos por la mirada afilada de Tayu ya. Mi padre me contaba asombrosas historias de la corte Uzushio y como de orgulloso estaba de ser hijo de Uzumaki Komabue y su gran habilidad con su flauta transversa. Me enseñaba hermosas melodías que no podía compartir con nadie más porque los Uzumaki éramos perseguidos si no teníamos quien nos protegiera. Y nuestras melodías eran muy reconocibles. Tobirama escuchaba atentamente a la joven haciendo que Tayu ya sintiera que un nudo se deshiciera de su pecho a medida que fue contando su propia historia. No recuerdo a mi madre. Pero nunca sentí su ausencia gracias al gran amor que mi padre me daba cada día. Tayu ya apenas podía masticar las palabras. Le costaba mantenerse estoica pero sus lágrimas traicioneras caían por sus mejillas evidenciando su debilidad. Hasta que una noche. Una mano fría me tapó la boca y en mi duerme vela escuchaba gritar a mi padre por mí. Yo. Así que fuiste secuestrada. Por el renegado Sanin. Pero no eres de la rama Shimin. La gran mayoría de los artistas lo eran según lo recuerdo. Comentó Tobirama ante la mirada afilada de una silenciosa Tayu ya quien procuraba recuperar algo de su aplomo. Entonces sabrás que nací sin chakra. Que Orochimaru-sama me obsequió el don de manipularlo con este pequeño sello que llevo en mi nuca. Sobreviví gracias a la genética del clan Uzumaki. Pero. Tayu ya prácticamente estaba rumiando sus palabras. Solo tenía una meta. Destruir a Orochimaru y localizar a los demás sobrevivientes del clan Uzumaki. Es lo único que me empuja a sobrevivir. Tobirama estaba francamente sorprendido por la última revelación. De acuerdo, jamás lo vio venir. Según entendí serían dos metas, ¿no? Se burló el albino ante la mirada indignada de la Kunoichi, revivir. El clan. Vale, debo haber escuchado mal. Una risa floja abandonó los labios de Tobirama ante un incremento del instinto asesino de Tayu ya. Arg maldito Senju. Que haya estado bajo las órdenes de Orochimaru-sama no me hace partidaria de sus ideologías. Con el pasar del tiempo fui alimentando mis conocimientos, recolectando informaciones para cuando sea el momento de mi libertad sería capaz de buscar a otro Uzumaki. Tayu ya estaba frenética explicando sus intenciones, varios años escuchando rumores y decepcionándome con callejones sin salida, siendo una de la elite de Orochimaru-sama. Fui capaz de acceder a pergaminos prohibidos y resguardarlos como copias aquellos relacionados al clan Uzumaki. Fui averiguando que pudo haber pasado con los sobrevivientes, incluso pude contactarme con una en Kiri, una prima tercera de mi padre. Juntas estábamos seguras que podríamos cumplir el sueño de mi padre, el de una nueva Uzushio, donde cada uno de nosotros podremos vivir sin escondernos, nunca más huir aterrorizados y disfrutar de la herencia que por derecho nos correspondería. Tobirama solo mantenía su mirada en la pelifuxia, ya dejándola algo incomoda por el intenso escrutinio. Puedo trabajar con eso. Tayu ya parpadeó como una lechuza ante las palabras del Senju. Eh. Eres perfecta para cumplir la tarea. Te daré las herramientas y los contactos. Te convertirás en el nexo para reunir a los Uzumaki aquí en Konoha, donde el heredero del Uzukage Asina vive actualmente. Tayu ya no podía controlar el temblor de su cuerpo por la euforía que la consumía ante esa nueva pieza de información. El heredero. El hijo de Kusina-sama está vivo. Chilló tan alto que Tobirama debió tapar sus oídos ante un nuevo chillido de Tayu ya al cabecear una respuesta positiva. Ahora está en una misión para traer a la nieta de Uzumaki Mito. Tayu ya se atragantó con su saliva con sus grandes ojos marrones abiertos a más poder, ¿sabes quién es ella, no? Tsunade, la Sanin de las babosas, susurró con un tono de respeto religioso, haciendo que Tobirama le mirara divertido ante el nuevo temblor eufórico de la pelifuxia, la mejor iryo ninja registrado. Luego bajó el tono de voz a uno avergonzado, la legendaria perdedora, una ludópata y alcohólica sin remedio. Masticó las últimas palabras con rabia. Sí. También escuche esa parte. Y créeme pequeña, su abuelo no estaba nada contento con esa infame reputación. Tayu ya tardó unos segundos en registrar el comentario del albino, hasta caer en cuenta quién era el abuelo de Tsunade, y se le coloreó la frente de azul ante el recuerdo del gran poder desplegado por Senju Asirama en el incidente del fallido intento de invasión de Oto a Konoha. El chico tiene su tío, Uzumaki Menma, quien ya lo adoptó según las leyes del clan Uzumaki, Tayu ya se sonrojó de emoción al escuchar sobre el tío del heredero, y ahora es el líder del clan hasta que Uzumaki Naruto se convierta en Houn y no cumpla la mayoría de edad para asumir su papel. Tayu ya no cabía en sí de alegría, al fin sentía que su larga y penosa vida cobraba un incentivo. Tou-chan. Está vivo el linaje del uzukage. Murmuró que dito la kunoichi, para luego adoptar una mirada determinada, si consigo cumplir con lo que sea que me asignaran. Podré ser. Yo. Repentinamente Tayu ya se ruborizó, yo siempre en él he convertirme en la flautista de la corte Uzumaki. Ya sabes. Por honrar a mi abuelo Komagüe. Y. Hay una condición. Tayu ya levantó sus ojos esperanzada por lo que sea que diría Tobirama, para que puedas tener una redención a la vida de crímenes que has cometido en nombre de Orochimaru, Tayu ya no reprimió la mueca ante dicha afirmación, y cumplir la tarea que te asignaremos. Tendrás el sello maldito removido de tu sistema de chakra. Un enorme aura de decepción cubrió a la kunoichi, quien tenía sus ojos en blanco y la mandíbula hasta el suelo. Pepepe pero yo. Sin eso. Yo, no podía hilar una frase coherente con el pánico abrumándola, pero Tobirama le dedica una sutil sonrisa. Ese sello es una bomba explosiva que estallaría con el tiempo, pequeña. Y cuando realmente quieras disfrutar del éxito de tu misión, sería en vano porque estarás muerta. Cucu queee. El grito de Tayu ya se pudo escuchar hasta la luna, donde un albino con ojos cerrados no pudo reprimir una mueca, mientras murmuraba que porque debo escuchar a esa pelirroja, y Nata es demasiado bonita para ese tonto Uzumaki. Cuando estaban analizando ese sello que tienes. Encontraron que aceleraba tu degradación al punto que tus células se sobrecargaban tanto de energía natural que colapsaran cuanto más uses por tu falta genética de sistema de canales de chakra. Por lo que pensamos que lo mejor para ti es eliminar el sello antes que te consuma. Tayu ya estaba conmocionada, y sabiendo que ahora tenía un propósito mucho más acorde al sueño de su padre, aceptó su parte del trato. Tobirama estaba satisfecho. Y debía admitir que la observación de Harui en dar la oportunidad al Okunoichi en redimir sus pecados asignándole la misión de buscar nuevos Uzumaki era una buena jugada. El semblante de la Kunoichi dejaba ver que estaba comprometida con la misión, y aún más al escuchar como después de tener el sello removido, tendrá un régimen de entrenamiento en Taijutsu, ya que no será capaz de manipular chakra. Al tener un nivel avanzado en Taijutsu para una civil ella empezará su misión como una aprendiz de espía, ya será parte de Hiraiya instruirla a través de su red de informantes. Flashback no Jutsu. Kai. Desde entonces, Harata visitaba a la Kunoichi quien no debía aún salir de su encierro hasta que llegaran los maestros en Fuinjutsu para remover el sello maldito. Y por increíble que pareciera, sacando el sarcasmo y las palabras altisonantes, Taijutsu ya era una encantadora jovencita. Lastima que no cumple con el color de ojos. Ni la edad. Se lamentaba el ahora rubio Namikaze, mirando por la ventana cuando su atención fue interrumpida por la llegada del halcón de guerra, quien ingresó a la oficina del Okage sin anunciarse. Harata solo mantuvo una mirada de reojo al Shinobi por quien jamás imaginó podría sentir tanta detección, una vez más agradeciendo su instinto en haber nombrado a Sarutobi como Okage. Ah, danzo. Hiruzen había guardado el pergamino de Hiraiya en su manga de una manera muy sutil, pero que el Shimura si captó dicho movimiento, que te trae hasta mi oficina. Noticias del jefe de espías. Ya encontraron a Tsuna de Ime. El maestro de los Sambu Raiz masticó la palabra Ime con mucho cuidado, no perdiendo de vista a quien él estaba seguro fingía el Niidaime Senju en esta nueva vida, ya tenemos al nuevo Godaime Okage. Aún no me ha confirmado Hiraiya dicha información. Hiruzen con una sonrisa palpó sutilmente el pergamino en su manga, pero está optimista. Estoy muy ansioso por la jubilación definitiva. ¿Y tú viejo amigo? ¿Piensas en tu propia jubilación? Tanzo se crispó evitando una respuesta bastante soezante dicha cuestión, en su lugar solo esbozó una sonrisa sutil y para cualquiera que no lo conociera, hasta un poco macabra. Ya sientes pesados tus huesos, Hiruzen. ¿Aún damos algo de batalla, no? Tanzo lanzó una puya bastante infantil según opinión de Arata. Cuando se es necesario, nada impide que un viejo y entrenado cuerpo pueda responder ante el peligro que pueda castigar Konoha. ¿Lo sabes no, Danzo, viejo amigo? Ambos shinobi de edad madura se medían con la mirada, solo con Arata como testigo, hasta que Danzo se dio media vuelta. Mántenme informado del avance del sanning de los sapos. Sin mirar atrás, el shinobi envuelto en vendas y con paso firme con su bastón abandonó la oficina con aire furioso, por poco salió dando un portazo como un niño caprichoso quien se le negó la última golosina. Mántenme informado del avance del sanning de los sapos, imitó burdamente Hiruzen a su viejo camarada haciendo que Arata arqueara una ceja con aire divertido, ni que fuera su secretario. Cielos. Arata solo resopló ante la reacción bastante inmadura del sandaime o kage. Sasuke odiaba cualquier cosa que fuera dulce. Y la mirada que se daba en la yuga con el usuratón kachi encabezaba esa lista a partir de aquella noche. Debía admitir que el tiempo que pasaba con el equipo de Hiraiya fue instructivo y liberador. Tener la verdad de lo sucedido en la peor noche de su vida seguía a dicha lista. Y todo gracias a la pequeña pelirroja que ahora estaba descansando con un semblante más sereno desde que la aprendiz de Tsunade-sama trajo las medicinas necesarias. Otro punto de la lista fue descubrir las ventajas de explotar el musubi al máximo potencial posible. Y con las sugerencias del sanning de los sapos estaba bastante satisfecho con los resultados. Además debía aceptar que usarlo en batalla con la pareja de Hinchuriki le trajo una especie de añoranza que no supo de donde relacionar. Como si no fuera la primera vez que lo usaba en su compañía. Pero lo que hacía el que viaje con el grupo valiera la pena es conocer aún más a Uzumaki Kusina o en su caso a Uzumaki Aruei. Al principio estaba muy celoso de Naruto por su gran oportunidad de tener a sus padres de regreso. Pero cuando se le explicó las circunstancias de dicha posibilidad. Debía ser sincero. Después de todo lo que sufrió lo merecía el Urusantokachi. Las charlas que había tenido con la pelirroja barra morena había logrado sanar varias heridas que no creyó jamás desaparecían. Flashback no Jutsu. Eres tan parecido a tu madre, Sasuke-chan. Recuerdo que tu padre debía espantar a varios indeseables cuando ella cumplió los 14 años y finalmente consiguió la atención de Fugaku Teme. Sasuke no pudo evitar fruncir el ceño ante como esa mujer hablaba de su padre, pero en el fondo notaba que ella estimaba a sus padres, aún más a su madre y eso en su libro le daba muchos puntos extras, adoraba cuando moría de celos, y si hacía llorar a Mikoto-chan, que fueron unas contadas veces, lo tenía encadenado con mis cadenas de diamantina hasta que lograba disculparse con ella Tebane. Sasuke sonreía contento por escuchar una anécdota tan singular, y no podía evitar visualizar dicha escena en su mente. Divertido como nunca disfrutando el tiempo con su madrina no oficial, también con un plus de molestar al rubio provocando sus celos filiales. Cuando sucedía eso era inevitable su eterna discusión Teme barra Adobe. Pero otra Sinata lo llevaba a otro lugar o simplemente fijaba su atención en la convalesciente Yuna, quien aún no se recuperaba de su uso del Hogan. Has sido siempre amiga de mi madre ¿no? Y según tengo entendido la madre de Inata también fue una amiga suya. Haname-chan y Mikoto-chan eran mis mejores amigas, sabías que juntas fuimos hermanas discípulas a cargo de Tsunade Shiso. Pero de las tres Haname-chan era la mejor. Pero como amigas también tuvimos nuestras diferencias. Como la vez que Mikoto-chan y Haname-chan escondieron toda mi colección de ramen edición especial porque hice una pequeña e inocente bromita al novio de Haname-chan en cambiar su marca de champú. Mi venganza fue algo exagerada debo admitirte Bane. Quedó pensativa a Udi ante el ceño fruncido de Sasuke quien temía hacer la pregunta. ¿Qué? ¿Qué les hiciste? A Haname-chan, bueno. Ella siempre tenía una suave sonrisa y una mirada gentil. Pero. Kusina tembló levemente ante el recuerdo, pero cuando logras que el envío de sus rollitos de canela sean extraviados a kumo, no habiendo la materia prima en ningún lugar para prepararlo. Digamos que su rostro sin emociones es como ver al Shinigami. No te dirá nada pero su sola mirada afilada te bane. Urk. Sasuke no sabía por qué pero al ver temblar a la morena, quien sutilmente lanzaba una mirada semi aterrada hacia Hinata quien mantenía a Naruto bajo control con una sonrisa muy similar a su madre Haname y también Sasuke pudo imaginar por qué el temor. Ya a Mikoto-chan. La mantuve atrapada entre mis cadenas de diamantina mientras yo machacaba los tomates en su frente te bane. Sasuke estaba pálido y un devoto respeto surgió de su pecho prometiéndose a sí mismo que nunca hacer enfadar a esa mujer. Flashback no jutsu. Kai. Esa fue una de tantas charlas y lo animaba mucho porque los consejos que ella le daba de algún modo lo beneficiarían a futuro. Pensar en el futuro cuando lograra que Danzo pagara por los crímenes cometidos contra los Uchiha y las demás víctimas de sus maquinaciones, sin pensarlo su mente le haría traer nuevamente la imagen de la dulce jovencita que lo llamaba papá y como ella le traía certeza de un futuro brillante para el renacimiento de su clan. Pensar en esa niña, invariablemente su mente traía la imagen de otra jovencita de vibrante pelo rosa y grandes ojos verdes. Y aún más al ver que tan empalagosos al par de Hinchuriki, no ayudaba a su soledad. ¿Qué harías en mi lugar Itachi ni Isan? Se preguntó internamente mientras veía como Naruto alardeaba que la Exiuga ahora era su novia. Inata Ime es mi novia. Ya es oficial te vallo. El rubio anunció bastante ruidosamente con una Inata con una amplia sonrisa sonrojándose sutilmente con emoción, mientras Kusina chillaba con alegría abrazando a Andos, molestando a Naruto por tardarse tanto y a Inata pidiendo detalles de tan maravilloso evento consameada saltando hacia la pareja muy atraída por el aura que desprendían. Seguido por las felicitaciones de Shizune, una Tsunade llorando con un aura depresivo al no poder festejar con Sake la ocasión que lo ameritaba amenazando a cualquiera que bebiera en su frente, Minato sonriendo feliz por su hijo y su nuera, por su parte Hiraiya escribiendo en su eterno cuadernillo de notas y notando que una personita pelirroja iba a enfurecer por perderse este momento. Ver a Naruto intentando no verse muy avergonzado por las preguntas de las mujeres, y a Inata quien no dejaba de ver a su ahora oficial novio con unos ojos de amor verdadero. Un recuerdo le vino a su memoria. Una joven kunoichi de lacio pelo castaño y grandes ojos negros, quien miraba a Itachi con los mismos ojos que la yuga le dedicaba a Naruto. ¿Será que Sakura tiene esa misma mirada cuando no completó esa línea de pensamientos con un potente sonrojo marca yuga al estilo Uchiha, como diría el narra, problemático. En un lugar de la residencia Haruno, quizás si tenía un inexplicable ataque de celos paternal. Por otro lado, Sakura estornudó mientras leía un libro de ninjutsu, y tenía una agradable sensación. Oh make. Suerte. Desde que tenía memoria y por culpa de Ashirama, Tsunade se había convertido en una ludópata de primera clase y por ello tenía una enorme deuda que rivalizaba con la cantidad de dinero de cualquier daimyo en los países elementales. Antes de volver a Konoha y sentarse en esa silla durante horas a firmar el odioso papeleo, quería apostar un poco en un sitio donde no debía dinero. Pero tuvo que ser escoltada por Naruto y Jinata para su mala suerte y no le gustaba ser vigilada como una niña. Díganme por qué acepté ser puesta a vigilancia por un par de genin. Dijo Tsunade de mal humor. Yo soy Chunin Teballo. Corrigió Naruto al respecto. Lo que sea. Bufó la rubia molesta. Se nos puede escapar en una de sus pérdidas en los juegos y tenemos permiso para paralizarla, Tsunade Baachan. Le explicó la anjosería. ¿Qué pasó con el Sama? Preguntó en Shogla Senju. Aún debe ganarse mi respeto y la verdad es que ya está anciana. Aclaró molesta la peli azul. Estos niños de ahora no respetan a sus mayores. Murmurió la mujer de ojos Anbar. Tsunade vio un viejo conocido en su carrera de apostadora. La ruleta. Ella empezaba a meter varios rius en las máquinas pero su mala suerte le jugaba chueco y no ganó ni una mísera moneda o premio. Va, mejor vámonos niños. Se quejó la rubia. Quiero intentarlo. Dijo Inata metiendo una moneda. Niña, no vas a ganar con una sola moneda. Es imposible. Comentó segura la Senju. En ese momento, la máquina marcó hackpoint y empezó a sonar al mismo tiempo que prendía luces como loca. Uno de los encargados del casino vio que la chica era la que ganó el premio y empezó a darle un enorme cheque con varias cifras. Felicidades señorita, ganó el premio mayor. El total es de 20 millones de rius. Felicitó el sujeto. Las enjuvió de piedra que la niña ganó mucho dinero y como le entregaban varias bolsas con billetes que guardó en un pergamino. Decía algo, va a Chanteballo. Dijo burlón Naruto. Cállate. Ahora la legendaria perdedora estaba en un clásico para personas de su era. Bingo. Habían varios premios como espadas, antigüedades y dinero en efectivo. Lo único malo es que siempre se quedaba a la mitad y no conseguía nada, a pesar de 10 intentos. Me rindo, ya me cansé. Maldijo la rubia. En eso vio que Inata se inscribió por el premio más importante, una estancia gratis en el país de las aguas termales donde podía ir con las personas que quisiera. Yuga, es imposible que tengas tanta suerte. Esos premios son difíciles de sacar porque hay muchas personas que se inscriben a esto. Le aseveró desconfiada la senju. No me llames Yuga, no pertenezco a ese clan. Tengo otro ahora, la ojiperla se tocó en su cuello. Tres minutos después. Bingo. Gritó emocionada Inata. La rubia estaba boquiabierta porque esa suerte era demasiado desconcertante y vio cuando la niña ex Yuga firmó un acuerdo con los encargados de un hotel cinco estrellas para unas vacaciones en un spa de lujo en el país de las aguas termales cuando ella quisiera ir. Ura Inata y me te vayo. Felicitó Naruto desde lejos a su amada. La cachorra de Ari tiene muy buena estrella. Murmuró impresionado el nueve colas. Es toda una bendecida por la fortuna jeje, si seguimos así ya podremos jubilarnos, ¿ne Minato te bane? Minato solo sonrió por los planes que Kusina ya ideaba como gastar esa fortuna con su querida y apapachable nuera. En ese momento, Tsunade vio su oportunidad en probar la descubierta suerte sobrehumana de la kunoichi y como una ambiciosa manager empezó a tentarla. Oh, querida Inata-sama. ¿Conoces lo que es el póker? Preguntó la Senju curiosa. Sí, siempre le ganaba a Shinoikiba en las misiones. ¿Por qué? Contó inocentemente la peli azul. Quiero que pruebes un verdadero juego de póker, mi estimada compañera de armas, le dijo malvadamente la mujer. Unos minutos después, la AMIO estaba sentada en una mesa redonda con muchos sujetos de clase alta, la mayoría empresarios civiles y uno que otro delincuente sucio. Quiero que apuestes una cantidad fuerte que ninguno de ellos se atreva a pasar por alto. Unos dos millones de ríos estarán bien, no sientas pena por ellos porque su fortuna depende de sus peones mal pagados. Hazme caso y verás como te adueñas de este lugar. Le dijo Seriala Senju al oído de la niña. Esto me huele muy mal. Dijo Naruto muy preocupado. Como lo indicó la Sanin, la AMIO apostó dos millones de ríos de un solo golpe y esto no fue pasado por alto por los jugadores de la noche. Niña, eres muy valiente o tonta para apostar tanto dinero en tu primera jugada. Pero no te preocupes, yo apostaré tres millones de ríos contra ti. Le dijo un empresario presumido a la Exiuga. Yo mismo apostaré cuatro millones de ríos. Habló otro ricachón presumido. Tsunade sonreía porque la fuerte apuesta de la chiquilla puso en acción a los multimillonarios del sitio y la doncella estaba muy tranquila al mirar sus cartas. ¿Tienen unas que les sobre? Preguntó Hinata a los sujetos. Yo tengo uno que me sobra. Le dijo uno de los presentes. Gracias. Los sujetos hicieron sus jugadas y eran bastante altas para lograr ser superadas, pero Hinata estaba muy calmada y estudiando a sus rivales. Corrida de ases, gané. Finalizó la peli azul. Los hombres estaban de piedra porque perdieron una fuerte suma de dinero ante una niña de 13 años y Tsunade tenía ojos con signos de dinero, mientras que Naruto llevaba la contabilidad. Veamos, son en total 300 millones de ríos. Hinata y me, podrías retirarte de ser ninja cuando quieras te vallo. Sonrió el rubio divertido. No. Exijo una revancha. Dijo uno de los empresarios egocéntricos. Yo igual. Reclamó otro furioso. Hinata suspiró y aceptó jugar varias rondas más. Ella no se dio cuenta cuando dejó pobres a todos en la sala y con sus pertenencias a su nombre, quedando a no nadada y Tsunade firmaba muchos contratos de permuta de propiedades. Fue un placer jugar con ustedes señores, adiós. Se retiró Hinata. Veamos, tienes a tu nombre las propiedades de saque del país del fuego, la productora de algodón del país del agua, mil millones de ríos en tu cuenta de banco y la empresa que vende rollos de canela a Konoha Teballo. Declaró Naruto el pago. Y no olvides que gané mucho dinero en la apuesta de la pelea de Nergin y Sam. Quiero comprar unas joyas para el día de tu cumpleaños. Le dijo la peli azul como si nada. En ese momento, unos guardias pidieron a los presentes detenerse y Tsunade se puso frente a los niños. ¿Desean algo o solo están interfiriendo en nuestro paso? Preguntó Tsunade molesta. El señor Yakimoto desea verlos en su oficina porque han causado revuelo en esta noche. Les informó uno de los matones. Ya sé que traman y parece que no nos quieren dejar ir. Vayamos con ese señor para hablar de unas cosas. Dijo la Senju molesta. El trío de ninjas fueron a una elegante oficina digna de un mafioso yakuza donde un sujeto enano de cabello castaño despeinado y unos lentes redondos estaba sentado. Naruto estaba muy alerta porque reconocería ese rostro en cualquier sitio. Inata y me, ten mucho cuidado. Este sujeto se parece mucho a Gato del país de las olas. No lo entiendo, si yo vi como Zabuza lo decapitó con mi cuna y, le susurró muy sutilmente el rubio. La Anjo asintió con precaución y vio con detenimiento al hombrecito frente a él sentado bastante arrogante. Bienvenidos a este lugar, mi nombre es Yuki Yakimoto. Estoy impresionado como pudieron ganar tanto dinero en una noche. Pero la verdad es que representa pérdidas para mí y eso no me gusta para nada. Les dijo el señor molesto. Olvídalo, si crees que la niña va a darte algo de su dinero estás equivocado. Le gruñó Tsunade molesta en modo mamá gallina con sus polluelos. Naruto no perdió de vista una foto al rincón donde estaba él mismo sujeto con otra persona idéntica a él y gruñó porque entendió todo. Estás mintiendo en tu nombre. Puedo sentirlo, malnacido. Yo conozco al sujeto de la fotografía, es Gato. Le reveló molesto el Uzumaki. Así que conociste a mi hermano gemelo fallecido. Tienes razón en una cosa, mi verdadero nombre es Sato y yo quedé al frente de la compañía Gato. Déjame decirte que la muerte de mi hermano hizo que las ganancias bajaran mucho y varios de sus negocios se fueran a la bancarrota. Por suerte estoy levantando de nuevo la red que Gato se tardó años en construir. Les dijo el sujeto con arrogancia. Naruto quería despedazarlo en ese momento porque era una escoria como su hermano, pero Hinata sonrió porque tenía un plan de contingencia. Si lo desea podemos llegar a un acuerdo, señor Sato. Una apuesta de todo o nada. Le dijo la ex yuga muy convencida. De acuerdo, esto es muy interesante. ¿Qué planeas hacer niña? Dijo el mafioso interesante. Si pierdo, tendrá mi fortuna y me venderé a usted sin chistar para disponer de mí. Si yo gano me quedo con todo lo que tiene usted. ¿Trato hecho? Trato hecho. Estrechó su mano con la de la peli azul. No tienes que hacer esto, Hinata-chan. Le pidió Tsunade nerviosa. Confíe en mí. Le sonrió calmada la hojiperla. De repente, Sato trajo una mujer casi desnuda que lloraba amargamente para la consternación de los tres ninjas y la puso en un sitio donde marcaba ciertos puntos muy cerca de ella. Niña, si tienes la destreza clavarás unas flechas en los puntos específicos que marqué sin herir a la puta. Esa es mi condición. Le dijo el sujeto sin escrúpulos. Hinata sonrió mentalmente porque el idiota no tenía idea de que los herederos de los clanes más importantes estaban capacitados para el uso del arco con flecha, además de que iban de cacería en eventos especiales. Haciendo uso de su paciencia, la peli azul puso su flecha y apuntó muy finamente a los puntos marcados, pero lo difícil era que la pobre mujer, que seguramente era víctima de una red de trata de blancas, temblaba como gelatina. Señorita, confíe en mí. Saldrá de esto, lo juro. Le dijo sin temor la anjo peli azul. La mujer vio a la chica decidida y dejó de temblar, pero aún estaba muy nerviosa. La niña apuntaba directo a la cabeza donde estaba muy cerca el punto con su cuerpo, pero en un destello de rapidez. Ella cambió su objetivo hacia la cabeza de Sato y antes de que pudiera correr la flecha atravesó su cráneo dándole una muerte instantánea. Sato-sama. Gritó en shock uno de los matones. En ese momento, uno de los hombres trató de arremeter contra Tsunade, pero ésta reaccionó con uno de sus legendarios puñetazos que lo mató, mientras que Naruto sacó sus Kongofsa para aprisionar al resto de los seguidores del mafioso. Muy sorprendente mocoso. Felicitó Tsunade al rubio. Inata liberó a la mujer y ésta lloraba amargamente en los brazos de su libertadora que la calmaba conciliadoramente. Tsunade revisaba los documentos del delincuente y vio que este sitio era puro mercado negro, y estaba encantada de ir a la aldea para coronarse como ocaje y acabar con la red de drogas y de trata de blancas que estaba en los países elementales. Quédense con las cosas, solo deseo los documentos como pruebas para intervenir en los países menores. Les pidió Tsunade molesta. Si me promete que hará lo posible para destruir esta abominación yo le pago todas sus deudas, Godaime-sama. Le propuso con molestia la Anjo o Hiperla porque estaba impactada por lo sucedido. Prometido niña, promesa de Uzumaki. Muy bien, Baachan. Eso es lo que quería oírte Bayo. Dijo animado Naruto. No me digas Baachan, niño del demonio. Reclamó la rubia furiosa. Al día siguiente, Yuna con una sameada encaramada en su espalda veía de piedra la cantidad de dinero que consiguieron en el casino que estaba incendiado por un misterioso motivo el día anterior mientras que Hiraiya y Shizune recibían el reporte de Tsunade que venía con un saque. Guardaré este saque cuando tenga este sello infernal ya neutralizado. Inata-chan. Tú vendrás conmigo en mis próximas vacaciones. Inata sonrió apenada por la propuesta de Tsunade, aún no la perdonaba del todo, pero estaba haciendo de todo para lograrlo. No sé qué es peor, si ver que había un mafioso buscado por todos los países elementales o el hecho de que Inata es la mujer más rica del país del fuego. Dijo el Sanin en shock. Y no olvide que ahora soy la dueña de varios negocios y gané un viaje a un spa. Añadió la peli azul siendo abrazada por Naruto. Mi amor, podemos comprar una isla para tener un tiempo a solas cuando seamos adultos te vallo. Le propuso el rubio besando el cuello de su novia. Eso júralo, pero no usaremos nadita de ropa. Le dijo la peli azul sonriente. Me gustan tus ideas, cariño. Susurró en complicidad con su hembra. ¡Gracias!